...e igual a MC2, lo conocéis. Entonces, esto hace que la materia y la energía sean equivalentes y se habla de la energía y de la materia como de este stuff, este algo, esta cosa. ¿En qué consiste? Pues esto ocurre que en el universo, un 73% de lo que constituye el universo es energía oscura, que fue esto descubierto hace unos 20 años solamente. Y quizás, bueno, quizás un poco más, pero... ...de observaciones de estrellas, se descubrió la energía oscura. No se sabe qué es energía oscura, pero sí tiene un aspecto muy importante y es que es antigravitacional. Causa que el universo no solo se expanda, sino cada vez más rápidamente. La energía oscura es como si empujase al universo a acelerar la expansión. Un fenómeno muy misterioso donde hay muchas investigaciones sobre el tema para tratar de comprender qué es esa energía oscura. El otro componente de nuestro universo es lo que llamamos la materia oscura fría. No sabemos qué es tampoco. Lo que sí sabemos nosotros es que no consiste en átomos y entonces consiste en algo, alguna partícula, entre comillas, exótica, que no conocemos, de la cual no sabemos nada. La única parte que conocemos y es un 4% del contenido. Solo comprendemos el 4% del contenido del universo y es la materia atómica del universo. Solo un 4%. Para jóvenes estudiantes como vosotros aquí, veréis que hay mucho por aprender y confío en que algunos de vosotros sí vayáis a participar en esta gran aventura, en esta gran exploración. En esto que nos lleva a comprender la mayor parte, porque solo el 4% se comprende hasta el momento. Solo el 4%, que es increíble, la parte atómica, es lo único que se comprende. El 4% de lo que compone el universo. Y aquí tenemos los modelos actuales de la expansión del universo. La curva en rojo se basa en lo que hoy día se considera como correcto, la teoría de la expansión del universo y vemos que prácticamente a cero, alrededor de 13,7 mil millones de años, o sea, 13.700 millones de años. Y digamos que de aquí a 25 mil millones, el universo será cuatro veces mayor y la tasa de expansión se va acelerando. Luego, hay mucho más por comprender sobre el universo y sobre esta gran estructura del universo. ¿Qué sabemos entonces sobre el contenido del universo? La energía oscura, bueno, prácticamente nada. Materia oscura, prácticamente nada. Se ha buscado en diferentes laboratorios. Se intenta crearla utilizando aceleradores, esta materia oscura. Y estos son los dos componentes que no sabemos nada de ellos. Y por otra parte, si hablamos de la materia atómica, la investigación en el siglo XX ha descubierto la estructura del átomo y la estructura de sus constituyentes. Y de esto empezamos a hablar ahora. Este es realmente ese 4%, la estructura atómica, la materia atómica. Entonces, ¿qué utilizamos para investigar el mundo subatómico? Utilizamos aceleradores de partículas, detectores de partículas, experimentos de dispersión. Una partícula impacta sobre otra. Y esto nos permite ver la estructura y las fuerzas como si sondeásemos para ver qué actúa entre partículas y buscar y producir nuevos tipos de partículas que han existido en el universo en su primera fase, cuando era una fase precoz. Vamos a pedir que me ayude. Muy bien. Y vamos a continuar. Aquí tenemos el primer experimento, y se trata del experimento pionero que hubo de explicar la estructura del átomo hecho por Rutherford en la primera parte, en los primeros años del siglo XX, publicado en 1911, hubo una fuente radioactiva de radio que emitía partículas alfa, es decir, estos núcleos del átomo de helio, y con baja energía, pero podían, digamos, impactar una lámina de oro, y entonces tenemos esta pantalla de sulfuro de zinc, y los estudiantes contaban estos impulsos de luz, y vemos que era muy primitivo este modelo para... lo que nos permitió, siendo primitivo, descubrir el núcleo atómico. El experimento de Rutherford, el experimento de difracción de Rutherford en 1911, que permitió verificar, por lo tanto, este modelo del núcleo atómico. Y vamos a hablar ahora, por favor, micrófono. ¿Cómo fue el llamado del modelo de pudín de pasas, el de J.J. Thompson, de 1904? Se pensaba que tenía que tener algún tipo de partícula, digamos, positiva, y que se decía que había una carga positiva, y luego están los electrones, y la pregunta es cómo esa carga positiva se distribuye. J.J. Thompson, que era un físico británico que descubrió el electrón, era el celibérrimo, decía que era como un pudín de pasas, y entonces, esto estaba, digamos, en el tamaño del átomo, la carga positiva estaba repartida, y están como, los electrones están como si fueran, pues, las pasas en un pudín. Luego, un japonés decía que no, que era como el modelo del sistema solar. Tenemos el núcleo en el centro y los electrones alrededor, y eran dos modelos que competían uno con el otro, el de Thompson y el de Nagaoka. Y aquí tenemos una imagen de Rutherford a la derecha y Diger a la izquierda, y esto es en su laboratorio en 1912 en la Universidad de Manchester. Lo interesante es ver esta tabla que vemos aquí. Este era el tamaño de la experiencia, esta mesita, y sobre ello la experiencia que vemos aquí. Y cuando vemos, ahora vamos a hablar de experimentos que nos permiten ver la estructura subatómica. Luego entonces, voy a volver a mostrar por qué no funcionó el modelo del Plum Pudding, ese modelo que le llaman en español el pudín de pasas. En ese modelo, la idea era que esta parte era mucho más pesada que el electrón, y el electrón, si vemos el coeficiente, la partícula era como 8.000 kilos, era como si fuese de 8.000 kilos de camión que golpease una piedra de un kilo, que ocurre entonces. Simplemente no pasa nada. El camión pasa por encima de ese kilo de piedra. Pero si tú tienes otra situación, si tienes un camión que impacta algo de 50 toneladas, que es más pesado, entonces impacta y rebota. Y esto es lo que nos da el tipo de modelo de colisionador, impacta, rebota, fue lo que se observó, y por eso entonces el llamado modelo del sistema solar fue confirmado en esta experiencia tan célebre. Ahora, por supuesto, lo que sucede es que el Plutón fue descubierto en el 19, Rutherford constató que el Plutón, y decía que esto tiene que ser el núcleo del átomo de hidrógeno, luego se descubrió en el 32 el neutrón, y con esto teníamos dos constituyentes del núcleo, pero surgió la pregunta, ¿son acaso partículas fundamentales? ¿Están constituidas por otras cosas o son entidades únicas, unificadas en su estructura? Y estas eran las preguntas que se planteaban por aquella época. Yo quiero ahora hablar de la microscopía electrónica para dar una idea del por qué los físicos queremos hacer un estudio de difracción de partículas contra otras. Y entonces, si queremos ver algo, digamos, con la luz, y queremos resolver el problema, la longitud de onda de la luz tendrá que ser mucho más pequeña que el tamaño del objeto, si no, no se puede, no hay resolución, no se puede ver. Y entonces, vemos aquí que el tema es que el electrón, nos dice la mecánica cuántica, algo muy peculiar, plantea que ese electrón tiene características de partícula y de onda, la dualidad onda-partícula. Entonces, se puede utilizar la longitud de onda, y ahora tenemos la longitud de onda que se puede hacer cada vez más pequeña, más pequeña, aumentando el momentum. Y entonces, la idea es que si se puede acelerar el electrón muy, muy rápidamente, se puede ver cosas mucho más pequeñas. Y por eso surgió la microscopía electrónica para ver y estudiar virus cuando un microscopio óptico no funciona. Lo interesante aquí es que todas las partículas tienen longitud de onda, dualidad de onda-partícula. Puede acelerar cualquier, todo tipo de partícula utilizando aceleradores, y medir de esta manera cosas tremendamente pequeñas, cada vez más pequeñas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el núcleo, baja energía, vemos que aquí no hay estructura. Si ahora entramos en una energía superior, podemos empezar a ver estructura, y entonces nuevamente la longitud de onda es igual al H, que es la constante de Planck, sobre el momentum, y el momentum de la partícula aumenta con su energía. Entonces, mientras más alta es la energía, más pequeño es el objeto que puedo estudiar. Y esto es fundamental, y es una regla de física de partícula, que es una regla fundamental de todo fenómeno de difracción. Y entonces vamos a hablar de la jerarquía de la materia. Hemos podido hablar de esa jerarquía. Si nosotros vemos una silla, vamos a considerar que la vemos con una ampliación de uno, un aumento de uno, un aumento. Si yo quiero ver un átomo, entonces tengo que aumentar la magnificación, los aumentos, en 100 millones. Significa mucha energía. Si yo quiero ver los detalles del núcleo, entonces tengo que aumentar estos aumentos, esta magnificación, multiplicado por 100.000 veces más. Y si ahora decimos que el núcleo está hecho de neutrones y protones, si quiero ver dentro del neutrón y protón para ver qué hay ahí, ahora lo analizamos con otra magnificación de 10.000. Y entonces vemos el aumento energético requerido para poder ser cada vez más capaz de observar cosas más y más pequeñas, más observaciones, cada vez más diminutas. Y ahora quiero hablar un poco más sobre cómo se descubrieron los quarks y cómo los quarks fueron desarrollados como un modelo teórico. Vamos a empezar ahora. En primer lugar, había una nueva tecnología después de la Segunda Guerra Mundial, y había nuevos aceleradores que no voy a mencionar, había nuevos detectores, y había la posibilidad de descubrir muchas partículas. Hablamos de cientos de partículas descubiertas. ¿Y qué hacemos con estas partículas, con estos cientos de partículas descubiertas? Pues hay dos físicos muy brillantes que entonces tuvieron la idea y aquí tenemos a Gelman y a Neyman en el 61 que desarrollaron un modelo matemático llamado el modelo que vemos aquí de Eightfold Way. Se clasifican las partículas acorde a su spin. Las partículas rotan, tienen un spin, y es como si tuvieras un trompo rotando y tienen la descripción de la mecánica cuántica, pero rotan, hay un cierto spin, y tienen las propiedades de rotación, las propiedades del spin. Y entonces las partículas se organizaron en familias que tienen el mismo spin. Y esta clasificación fue como la tabla periódica de los elementos. Esto es una tabla periódica de partículas. Lo importante sobre esta tabla periódica, ahora lo importante es lo siguiente, como la de los elementos, pero en una forma diferente. Ahora, esta tabla periódica de partículas, se decía que debería haber un lugar para las partículas existentes si se hubo de predecir otras no descubiertas. Y esto fue lo peculiar de esta tabla periódica. Ahora es una tabla periódica de partículas, con un valor predictivo, así como descriptivo. Aquí tenemos las familias, estas son la tabla periódica de partículas y vemos que cada puntito, no te importa la estructura, la matemática no importa, pero cada puntito aquí corresponde a una partícula, algunas de las cuales fueron predichas, otras fueron descubiertas. Pero el punto fue que cada una de estas partículas sí fue descubierta, cada una de ellas fue encontrada. Y esto era asombroso porque no era más que un modelo matemático, esencialmente sin dinámica en él. ¿Por qué entonces funcionó este modelo? Y esa fue la gran pregunta. Y este fue el origen del modelo de los quarks. El modelo de los quarks y ese modelo fue propuesto por Gelman y por Church Five independientemente. Y propusieron los modelos de construcción, como los bloques de construcción de estas partículas que interactúan mucho y generaron estructuras y simetrías de familias. Voy a mostrar lo propuesto por Zweig y por Gelman. Hubo tres tipos, los llamados Up, Down y los llamados Strange, los extraños. Y todos con un spend de un medio. Pero sí tenían algo peculiar. Tenían características peculiares y es una de las razones por las que el modelo de los quarks se propuso y era equivocado en su momento. Tienen cargas fraccionadas y no hay partícula en la naturaleza que se hubiese observado con una carga fraccionada. pero, pero, vemos que el Up, si se dice que el protón tiene carga 1 y el electrón tiene carga menos 1 entonces el quark Up tenía una carga de 2 tercios, el Down menos 1 tercio y el Strange menos 1 tercio. Y entonces, aquí, es la forma en que lo pusieron. El protón tendría 2 Up y 1 Down. Si se hace el cálculo dirás 2 tercios más 2 tercios 4 tercios menos 1 tercio te da 1. Si vemos el neutrón dices 2 Down y 1 Up entonces menos 1 tercio y ahora te da menos 2 tercios y esto te da la carga 0 cuando le sumo lo mismo. Y así funciona. Es decir, fue tan sencillo como ello. Y aquí tengo la idea era un argumento plausible pero por ejemplo vamos a ver el contenido y cómo se generaron las familias el contenido y la familia del spin 3 sobre 2. No hace falta una matemática compleja. Vemos cómo se generó la estructura de las familias. Por ejemplo, aquí tengo la familia con un spin igual y vemos aquí a 3 sobre 2 y vemos aquí que arriba del triángulo arriba del todo tengo 3 Strange SSS el otro SS del otro 1 S y el otro sin ninguno S te vas a la derecha en la otra parte tienes 3 Up abajo la siguiente 2 Up 2 U y el de arriba una sola U y arriba sin ninguna U es decir, de la misma forma lo vamos distribuyendo y así se generaron las familias así se generó esta estructura los quarks generan estructuras de familias era hermoso pero la pregunta era ¿esto era verdadero o no? ¿y qué se hace entonces para saber si esto es o no cierto? bueno, pues lo que haces es que lo buscas lo investigas buscas los quarks y entonces de esta manera tenemos que hubo muchas búsquedas infructuosas se utilizaron aceleradores se utilizaron rayos cósmicos en el entorno terrestre en el entorno marino se estudiaron meteoritos pero no aparecieron estos quarks y entonces la gente decía es evidente esto es una idea que no tiene sentido y no he oído hablar de cargas y fraccionadas y entonces en el año 66 el punto de vista general era que los quarks eran con toda probabilidad solamente representaciones matemáticas útiles se decía pero no reales y las partículas que conocíamos tenían subestructuras difusas y no constituyentes no bloques que les construyesen y entonces algunos grandes físicos de la época decían bueno Goldman decía la idea de que los mesones y los bariones están constituidos de quarks es difícil de creer otro físico importante quien dijo los datos adicionales son necesarios y bienvenidos para destruir la imagen de los elementos constituyentes elementales llamados quarks otro físico Godfrey dijo creo que el profesor Bjorken y yo hemos construido las reglas para destruir el modelo de los quarks que parecía tremendamente peculiar y por supuesto en el 69 un físico llamado J.J. Covey dijo por supuesto la idea de los quarks está mal fundada está basada en algo equivocado se decía que la teoría gozaba de mala reputación y que hubo de suceder entonces vamos a ver que sucedió pues bien resulta que bueno que pensaba la gente sobre los quarks y cual era el modelo se decía el modelo era muy peculiar se llamaba nuclear democracy la democracia nuclear o el modelo bootstrap y se decía que las partículas son elementos compuestos uno de otro se decía que el positron era un pie positivo más un neutrón etcétera y lo mismo de esta otra manera para el neutrón se decía que todos es como si fuéramos elementos compuestos por otros en la mecánica cuántica esto se puede plantear claro no se puede decir en otro plazo pero en la gente sentada aquí entonces había subestructuras difusas y no había bloques de construcción elementales en estas partículas entre el año 68 y el 72 el SLAC que significa Stanford Linear Accelerator Center dentro de aceleradores lineales de Stanford del Instituto Tecnológico de Massachusetts utilizando el equivalente de un microscopio muy potente para analizar los protones y los neutrones con un acelerador lineal SLAC que daba unos 20.000 millones de electronvoltios con una longitud de onda como vemos con un efecto de magnificación de 60.000 millones de veces lo que era la luz ordinaria aquí tenemos una imagen del acelerador lineal de Stanford esto era el inicio desde dos millas de largo tan largo que hubo que construirlo por encima de una gran autopista el acelerador era de esta forma aquí se hicieron las experiencias y aquí tenemos los espectrómetros magnéticos utilizados esto era lo más grande que se había construido hasta el momento en la física y aquí vemos solamente una parte los electrones llegaban había una dispersión y esto es un búnker donde estaban los detectores de partículas y había imanes para recoger la energía de las partículas y esto que aquí vemos estamos hablando de 75 pies de largo esto era de 150 pies de largo unos 50 metros aquí 25 metros esto pesaba 3.000 toneladas la idea completa era lo mismo era la experiencia de Woodford pero ahora la de ligeramente modificada este es el modelo el de arriba era el modelo del protón en la década de los 60 si tienes electrones que pasan por aquí es como pasar sobre este elemento como si fuera una gelatina cargada y entonces de alguna forma pero si tienes una subestructura con elementos constituyentes abajo se vio que estos elementos constituyentes dentro eran 10 veces más pesados que el electrón el electrón podía literalmente tener este efecto de difracción a partir de esta subestructura constituyente y esta difracción de gran ángulo implica que hay objetos más pequeños dentro de la partícula y por supuesto la probabilidad de dispersión lo que vemos aquí es la probabilidad de este efecto en el eje vertical aquí tenemos la transferencia de momentum los ángulos se hacen mayores a medida que pasas a la derecha y esta dispersión lo vemos aquí este es el modelo antiguo y vemos la diferencia tan grande que muestra que el modelo viejo no funcionaba fue una prueba concluyente de que ese viejo modelo no era válido y entonces este efecto de gran ángulo demostraba que sí que había pequeños elementos constituyentes y la reconstrucción de la imagen demostraba que había constituyentes tan pequeñitos tipo puntuales que no se podía medir el límite superior es decir probablemente eran mucho más pequeños de lo que pudiésemos haber observado y hubo experiencias con neutrinos considerando estos experimentos de difracción de neutrinos que indicaron cargas fraccionales congruentes con el modelo de los quarks los viejos modelos de la estructura de partícula fueron abandonados entre el 72 y el 80 los quarks por muy extraños por todo lo que se dudase no importa era el modelo correcto los quarks eran correctos y había que preguntarse se ha visto algún quark en la naturaleza esa es una de las razones por la que no se creía en ello desde el principio la respuesta es no no sean observados me podéis decir ¿por qué crees en algo que no has visto? ¿por qué crees en esto ahora? pues resulta ser que cuando se hace un descubrimiento peculiar esto siempre indica que hay un nuevo tipo de física ¿verdad?